Versus se enfrenta, Jazz Torres vs Rodrigo Canobra Jazz Torres, afortunada Soy tan afortunada de tener una segunda piel para recorrer Contigo nacen las caricias y palabras, nuestra verdad, nuestro lugar Conozco tu boca con mis manos Y entre palabras y caricias y miradas infinitas yo voy a estar Con lo que puedo darte, amor es amor Es amor Es que contigo soy yo Es que contigo soy yo Sin explicación Es que contigo soy yo Y entre miradas infinitas y momentos difíciles Voy a estar con lo que quiero darte, mi amor Es lo que puedo darte, amor Amor Jazz Torres Jazz Torres estrena este escenario para el baile para la danza junto a su compañera del staff de bailarines profesionales Janis, ahí está gracias Janis Janis Díaz, ahí está están todos los montajes muy concentrada todavía Jazz Torres también, vamos a darle tiempo para que recupere el aliento escuchamos el comentario preliminar de Neyla Escatiras Hola Jazz Hola Me alegra mucho que hay participantes como tú que maneja no solo su estilo, pero también otros estilos, y de verdad que siempre me sorprendes que cuando sales bailar que te sale súper súper bien, me encanta siempre tu coreografías coreografías que estás siempre escuchando la música, interpretando la música, y la proyección que tienes también es súper súper buena ahora, donde todavía tienes que trabajar, que no me gustó tanto la conexión centro y tu brazo, ya a veces los brazos salieron solo por salir y no salieron desde porque siempre un movimiento empieza en el centro pasa por cuerpo y termina en el brazo y esto todavía hay trabajo ahí pero te felicito súper buena presentación Muchas gracias Muchas gracias a usted Jazz Torres vamos a escuchar a Claudia Claudia Miranda ¿Cómo vio Jazz? Hola Jazz ¿Cómo estás? Súper, súper Qué bueno Mira Gran coreografía Gran coreografía ¿La hiciste tú? Sí, la creamos ahí en conjunto con la Janice y con Janice también pero siempre traigo así Sí, muy buena coreografía me encantó cómo abordaron la canción me encantó esa sutileza ese enamoramiento esos movimientos me encantó un muy buen espectáculo Ahora ¿Qué es lo que tienes que trabajar? Que una vez lo conversamos la suspensión el término de las piernas el empeine es técnica falta un poquito de línea falta un poquito de de suspender cuando giras de suspender cuando levantas una pierna nada más que eso que eso se va a trabajar y se tiene que ver en el escenario ¿Sí? Así que muy buen espectáculo Felicitaciones Muchas gracias Gracias Claudia A usted Jazz Vamos a escuchar el comentario de Preliminar Siempre de Maitén Montenegro Maitén Montenegro Jazz es que lo delicado de la manera que enfrentaron la coreografía me encantó lo humano lo artístico a veces se festinan un poco estos encuentros y se aprovechan yo te lo sentí muy cálido muy humano muy muy profundo en ambas hay que felicitar a Janice por por el apoyo porque realmente eran unas gemelas ahí unidas totalmente por un sentimiento y así me lo hicieron sentir y fue tan así que no alcancé a encontrar algo malo así que gracias por la presentación Muchas gracias gracias a usted Jazz gracias a Janice el staff de bailarines profesionales del Gran Rojo y el día de mañana gran estreno en esta temporada conduce Karen Dogenbeiner llegó tu hora llegó tu hora está confirmado invitado ¿cierto? está confirmado sí Natalia Compañol nos acompaña mañana por primera vez en televisión la verdad es que no la conocemos la hemos visto solamente entrar y salir no es cierto de un tribunal imágenes pero no habíamos podido hablar con ella ni conversar así que nuestros panelistas ocho en total van a tener la posibilidad también de hacerle todas las preguntas sin condiciones todas las preguntas van a hablar de todo en vivo y en directo así es que imperdible por primera vez entrevista exclusiva llegó tu hora Jazz llegó tu hora también para evaluar tu presentación ¿cómo estás? súper bien qué lindo nombre además es como musical ya me encanta a mí me gustó la coreografía me encantó la interpretación te había visto en otro tipo de baile así como más duro entonces verte fluir me pareció que era espectacular le bailaron al amor así es que eso es maravilloso siempre y el único detallito es que se me hizo muy corto me hubiera encantado seguir viéndolas bailar un placer muchas gracias muchas gracias y para cerrar los comentarios preliminares de la presentación de Jazz Cristian Natalino hola Jazz hola Cristian Natalino qué linda y hermosa historia de amor te felicito muchas gracias eres una gran intérprete una gran artista te lo he dicho en innumerables ocasiones me encantó lo que hiciste un trabajo donde está tu creación también tu creatividad eso se valora muchísimo solamente algo que vi dentro del cuadro en general yo hubiese exacerbado más el clímax ese clímax dentro de la canción dentro de la interpretación pero en general fue una increíble presentación Jazz te felicito muchas gracias ahí está gracias a usted Jazz primero en presentarse porque se va a enfrentar con él que está ahí en la pantalla Rodrigo Canobra espera el momento para presentarse Roberto Van Covellar ¿usted está con él? está con él créanme pero no se le escucha nada no importa yo lo voy a interpretar estoy ensayando con Karen Dogenbeiner ahí está ahora sí a ver parece que no yo voy para allá ahí está ¿cuántos micrófonos tiene? estábamos al lado ya no, no pero ¿quién sacás? ya estaba concentrado ¿no? no, no no, pero ¿cómo? sí, no sí, estaba concentrado una hermosa presentación es un encanto siempre ver a la Jazz verla bailar así que un gran desafío un gran duelo pero le salió hermoso ¿verdad? que la felicito y ay, estoy nervioso oye Rodrigo ¿y esta amistad con Jazz Torres nace acá en Rojo o se conocían de antes? eh sí, la conocí aquí eh sí sí, la conocí, sí aquí, a ver sí, sí sí ¿se conocían acá? sí sí, sí ¿se conocían afuera también o no? eh, no mucho porque la verdad estamos tanto tiempo acá que nos vemos siempre pero claro, nos conocimos porque a la Jazz la molestaban en el casino y yo la defendía mucho entonces escúchame Rodrigo yo después después me voy a contar esa historia y yo ahora lo voy a invitar a que pase al escenario pero que no se vaya solo sino que se vaya con el micrófono y se lo entregue de Álvaro por favor ¿puede ser o no? ya no, no se lo va a pasar ah, no, no el tío conductor no, no, no es necesario porque yo le traque mire a ver, ese pasa funciona y este para él este para acá ya gracias y este para usted está segura y este para acá y este para acá venga venga a ver trote no, no venga 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 va a decir trencito con Álvaro trencito ya vaya jazz ya 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 nosotros nos vamos a quedar acá viendo la presentación alberito todo muy bien en vivo y en directo a ver los dejamos instalados acá en el escenario Rodrigo Canobra junto a Dani del staff de bailarines profesionales desafía a Jazz Torres que ya se presentó y él será evaluado por el jurado en el gran rojo Jaime en esta categoría se enfrentan Jazz Torres versus Rodrigo Canobra Rodrigo Canobra nada quedará Tanto tiempo para terminar en una fría discusión tú me acusaste a tocar tu suor yo te acuso por llorar no hay más no el tiempo a veces mata y nada quedará ni un fiel saludo nada quedará ni las ganas de hablar a puertas cerradas y nada quedará ni un fiel saludo nada quedará ni las ganas de hablar a puertas cerradas y nada quedará y nada quedará ni un fiel saludo nada quedará ni las ganas de hablar a puertas cerradas no 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 Rodrigo Canobra Rodrigo Canobra junto a Dani del staff de bailarines profesionales en este escenario en el versus que lo enfrenta a Chance Torres para evaluación del jurado de quienes vamos a escuchar es bueno verlo de vuelta a Rodrigo comentarios preliminares vamos a empezar con la presidenta del jurado Maiten Montenegro me quiero aprovechar en este momento para decirle a los bailarines que en general a veces los cantantes dan tantas explicaciones por el poco tiempo porque no puedan ensayar tanto y sin embargo hoy día los bailarines han dado una prueba de que en ese mismo tiempo pueden lograr gran calidad gracias Rodrigo, muy buena presentación estado físico tuyo, fiato con la pareja un elemento bien utilizado que nos producía sorpresa es que, qué decir malo, solo que a lo mejor estabas un poco más cansado al final pero también siento que los sentimientos que tenías podían contenerse así me gustó muchísimo la presentación de los dos muchas gracias a usted, muchas gracias presidente del jurado Maiten Montenegro y a usted Rodrigo vamos a preguntarle a Neylas Neylas Katinas, ¿cómo vio a Rodrigo Garodura? hola Rodrigo hola Neylas bueno, ¿qué puedo decir? te pasaste te pasaste te pasaste de buena presentación de verdad que me conecté desde principio hasta final tenía piel de gallina una interpretación súper, súper buena y lo sé que difícil para un bailarín bailar sobre un colchón tener equilibrio porque estamos acostumbrados a suelo duro y de verdad que me encantó me encantó no puedo decirte nada, cosas malas porque no estaba viendo técnica estaba disfrutando la presentación y esto que digo a todos cuando uno interpreta tan bien se olvida la técnica y se vea solo la presentación te felicito muchas gracias a usted Cristian Natalino míralo como el aplauso de su compañera y como vio a Rodrigo Garodura hola Rodrigo increíble lo que vi me encantó me encantó lo que vi creo que este elemento que incluyeron en el colchón fue asertivo te quiero preguntar ¿cómo te involucraste con esta presentación? ¿de quién fue la idea? ¿fue en conjunto? ¿es de tu autoría en cierta manera? quiero explicar cómo llega esto en un pasillo hablando con Neglas porque suelo pedir consejos y esas cosas Neglas me dijo que igual tratara de romper un poco ese esquema de seguir haciendo esa línea divertida y que tratara de hacer algo un poco más dramático porque mi última presentación había sido como muy alegre entonces traté de irme por ese lado busqué la canción me encanta la conozco y bueno hablé con Nico Cancino que fue el coreógrafo de esta coreografía muchas gracias Rodrigo se agradece muchísimo que te hayas involucrado de esa manera felicitaciones gracias ahí está dejó la beta del humor para incursionar en el drama y ¿qué le pareció a usted? jurado, invitada mañana está conduciendo llegó tu hora Jaime después de 24 horas Carlos llegó tu hora con Natalia compañón yo te encontré genial es que me encantó que usaras el colchón me encantó lo que hiciste estoy tan feliz además porque me ha tocado este capítulo del programa donde he podido ver cosas originales de verdad te la jugaste muchísimo además usaste mucho sentimiento te vi disfrutar usaste el colchón de Álvaro que tenía poco uso entonces encuentro que de verdad para mí fue poco uso se vende colchón con poco uso y cuncuna no nos vemos hace rato con poco cuncuna hace rato no el colchón de Álvaro suena ahí como el de la begui ahí está no encontré genial de verdad me encantó te felicito lo disfruté mucho sentimiento y sígale sacando brillo ahí al colchón muchas gracias muchas gracias Claudia Miranda falta su comentario por favor también se ríe ya Karen te amo Karen te amo Karen te amo Karen te amo de verdad a veces es fácil hacer una coreografía de amor y es muy difícil hacer una coreografía de desamor porque entra en la actuación es más difícil separar este amor es difícil coreografiarlo y creo que hoy día interpretaste el desamor perfectamente Cano creo que eres un bailarín y te lo he dicho súper completo hay que trabajar siempre siempre hay que trabajar y tú cada vez tienes que estar demostrándonos algo asombroso porque estamos acostumbrados de recibir algo así de ti creo que conexión total me emocioné casi lloro ah no no mentira no tanto no una conexión con la Dani que también le mando un beso a ella maravillosa que eso se agradece porque cuando uno se conecta así con la pareja en el escenario le llega a todo el mundo así que felicitaciones muchas gracias ahí está gracias gracias Claudia gracias a todo el jurado querido Rodrigo a usted que volvió al escenario aplaude a su compañera Jazz Torres hoy competencia directa en este versus Jazz y Cano se abrazan porque este para el jurado es momento de decisión momento de decisión en rojo Karen Dogenbeiler usted por quien se inclina por Rodrigo Canobra o por Jazz Torres son los dos maravillosos le cantan al amor y al desamor pero en esta oportunidad Rodrigo Rodrigo Carola el primer voto es para usted de Karen Dogenbeiler 1-0 vamos a preguntarle a Cristian Natalino Cristian quien gana este versus chicos felicitaciones a ambos este es el nivel que queremos en el gran rojo está muy difícil fue muy difícil tomar esta decisión pero para mi quien gana este versus es momento de tensión en rojo Rodrigo Rodrigo Canobra el segundo voto para usted 2-0 2 para Rodrigo 0 hasta este momento para Jazz quedan tres votos en competencia Claudia Miranda porque se inclina usted por Rodrigo o por Jazz concuerdo con decirle muchacho que esto es lo que queremos ver esto esto arriba del escenario pasión el ganador del versus esta tarde es Rodrigo Rodrigo 3-0 esto está decidido querido Rodrigo felicitaciones a usted gracias Jazz se abrazan está decidido pero vamos a tomar el parecer de todas maneras a nuestro jurado Neylas Katinas quien ganó este versus chicos presentaciones dignas de una final de verdad que les aplaudo pero tengo que decidir por uno o una y ganador es Rodrigo Canobra Rodrigo cuarto voto Rodrigo Canobra y presidenta presidenta del jurado Maite Montenegro quien ganó este versus hoy es el día que no debía ir a capilla ninguno de los dos muchachos si uno tuviera la posibilidad de hacer eso sin duda ustedes no ocuparían ningún lugar ahí hicieron un tremendo trabajo los dos felicitaciones a los bailarines totalmente de lo que han sido esta semana gracias y quien ganó para mí Rodrigo Canobra Rodrigo también a 5-0 5-0 5-0 en favor de Rodrigo Canobra con dos excelentes presentaciones según el jurado pero pasa la capilla Jazz Jazz Torres que salga todo bien ahí ya está Roberto Van Covelland para tomar la temperatura al parecer de Jazz Torres Roberto así es cómo estás Jazz cómo viste este duelo un justo ganador Rodrigo Canobra un 5-0 rotundo como buena competidora me ganó muy bien mi compañero Rodrigo Canobra estoy muy feliz por él de verdad para la próxima cuando me lo pille le voy a ganar pero no importa hoy día lo dio todo y de verdad pero perdón Neila decía algo importante digno de una final y tú quieres estar en una final hipotética final con Rodrigo Canobra lo dije yo lo dije al principio de esta temporada y a mí me encantaría llegar con él también así que de verdad muchas gracias al jurado su feedback me dejan motivar no me dejan triste aquí en la capilla si hubiese sido otro los feedback quizás estaría un poquito más triste pero de verdad que estoy súper feliz y nada pues a seguir dándole hay buen ánimo entonces pero te voy a pillar de nuevo Rodrigo Canobra acuérdate de mí ¡Gracias!